Y una nueva fecha del rally, bueno, con una gran concurrencia, 90 participantes, 50 a nivel nacional y 40 tucumanos, bueno, con lo cual nos llena de orgullo, nos llena de alegría. Hoy hemos venido a hacer la largada, a formar, protocolar acá, junto con todos los integrantes del gobierno, en una jornada que no dudo que va a ser histórica, por la pasión que tienen los tucumanos por el automovilismo, por el deporte. Cuando hablamos de símbolos culturales en nuestra provincia, hablamos de fomentar el turismo a través del automovilismo, esta disciplina deportiva que es tan importante en Tucumán, y por supuesto en nuestra querida ciudad de Montero, nos permite hoy a los tucumanos ver un panorama hermosísimo, donde se ve la familia, se ven los niños, se ven los abuelos, y eso es importante. Para nosotros es una experiencia muy grande, ser primero los organizadores acá con el amigo de Montero, Pancho Serra, poder haber traído el rally a segunda fecha de Tucumán, que se escorre enteramente en tierra luleña y en tierra de Montero. La verdad que muy conformes, el esfuerzo vale la pena, y tenemos el rally en Tucumán, un espectáculo de primer nivel, y eso nos pone muy, muy orgullosos de hacer algo por nuestra tierra. Hay que seguir haciendo todo lo bien para que el año que viene puedan elegir nuestra provincia, que además nos sirve para mostrar lugares tan hermosos del interior de nuestra provincia, el domingo San Javier, Villa Nugués, y todo lo que se va a poder vivir en torno a este evento, que se suma a otros tantos en los distintos festivales que hay en la provincia, en La Cocha, en Tafí Viejo, Festival de la Empanada, así que de todos los gustos para poder disfrutar Tucumán en estos momentos.